Televisora Virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la Televisora Virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en el salmo número 9. Salmo 9. Salmo 9. Salmo 9. Salmo 9. Salmo 9. Salmo 10. 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 Mira mi aflicción que padezco de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, porque cuente yo todas tus alabanzas y en las puertas de la hija de Sion, y me gocé en tu salud. Mira mi aflicción, hundieronse la gente en las fosas que hicieron y en la red que escondieron, fue tomado su pie. Jehová fue conocido en el juicio que hizo y en las obras de tu mano fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al infierno, toda la gente que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgada la gente delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ello. Conozca a la gente que son no más que hombres. Amén. ¿Reconocemos eso? Levantemos nuestras manos y démosle gloria y alabanza a nuestro Dios. Hondadoso Padre Celestial, aleluya, alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque para siempre tu misericordia es para con nosotros. Gracias Señor por este día que nos diste, gracias por todos los beneficios que nos diste, gracias por todo lo que haces y por lo que harás. Amén. Aquí estamos Señor. Un grupo de tus hijos vinieron a alabarte y ensalzar tu santo nombre. Darte esa ofrenda Señor, a ti oh Dios. Bendícelos pues a cada uno de ellos, hombres y mujeres, niños y niñas. Gracias Señor por todo lo que haces. Te pedimos ahora por unos músicos Señor, mi hermano Daniel, bendícelos mis hermanas, fieles allí en ese cuatro. Mis hermanos, que todos que tocan aquí un instrumento, oh Dios bendícelos y dale sabiduría para tocarlos Señor. Te pedimos pues todas estas cosas, bendícen mis hermanos en la puerta, guárdalos, ayúdalos Señor. Y bendice al predicador de esta noche Señor. Sé con ello, bendice a nuestro pastor, lo ponemos todo en tus manos. Todo espíritu contrario a tu palabra, sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Y así seas tú alabado Señor. En el nombre de Jesucristo ponemos todas estas cosas. Amén y Amén. Dan gloria a Dios. Vive Jehová. Y bendita sea mi roca. Amén. Mi mayor. Gloria a Dios. Vive Jehová. Y bendita sea mi roca. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré entre las naciones. Oh Jehová. Oh Jehová. Y declararé que sólo tú eres santo y bendito. Oh Jehová. Oh Jehová. Por tanto yo te confesaré entre las naciones. Por tanto yo, por tanto yo. Y bendita sea mi roca. Y bendita sea mi roca. Y bendita sea mi roca. Y engrandecido 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 sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo. Por tanto yo. Por tanto yo. Oh Jehová. Oh Jehová. Oh Jehová. Vive Jehová, vive Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y declararé que sólo tú eres santo y bendito, oh Jehová, oh Jehová. Por tanto yo, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, oh Jehová. Venimos ante ti, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, lleno de alabanza. Y de adoración, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, lleno de alabanza. Y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes, porque tú eres Rey de Reyes. Y señores, señores, tú eres Rey de Reyes. Tú eres Rey de Reyes. Y señores, señores, señores. Tú eres Tino, que todo te adore. Venimos ante ti, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza. Venimos ante ti, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza. Venimos ante ti, Señor, que todo te adore, porque tú eres Rey. Tú eres Rey, 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 Rey. Tú eres Rey, 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 Rey. Tú eres digno, que todo te adore. Una vez más venimos ante ti, venimos ante ti. Venimos ante ti, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, lleno de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno, que todo te adore, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno, que todo te adore. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios, grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande tu fidelidad. Grande tu fidelidad. Grande tu fidelidad. Grande tu fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Amen, aleluya, amen, aleluya! ¡Amen, aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya! ¡Una vez más! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Amén, amén, aleluya, amén, aleluya, aleluya. Mira, Satanás, aquí vengo yo, con un grito vivo que resucitó. Estuvo con Boiché, estuvo con Josué. ¡Como un Cristo vivo! 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 ¡Como un Cristo vivo Vivo que resucitó Mira Satanás Aquí vengo yo Con un grito Vivo que resucitó Estuvo con Moisés Allá en el Sinaí Estuvo con Moisés Allá en Jerico Y ahora está conmigo Y te vengo a derrotar Como Cristo Vivo Como Cristo Vivo Como Cristo Vivo Yo te vengo a derrotar Como Cristo Vivo Y alabarán hoy a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído Los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán hoy a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído Los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque la gloria de Jehová es grande Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Y si me faltan las manos Y si me faltan los pies Y si me faltan el alma Es porque me voy con él Me voy con él Me voy con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Y si me faltan los pies 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 Me voy con él Me voy con él Me voy con él Me voy con él Con Lucho, con el ángel Por una bendición Acá luchó con el ángel Por una bendición Yo la vine a buscar Yo la vine a buscar Dámela, Señor Pero es nuestro rey Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Dale un aplauso fuerte! Alabado sea su nombre Para siempre Gloria a Dios Gloria a Dios Oremos Bondadoso Padre Celestial Aleluya Grande eres, Señor Y digno de ser Alabado Gracias, Señor Lo amo Lo amo en tu nombre Y lo bendecimos Padre Te pido ahora, Señor Que sigas bendiciendo Que nos sigas ayudando Te pido por la ofrenda Bendícela Multiplícela Y bendice A cada dador Aleluya Así te lo pedimos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Así se ha hecho Amén Y amén Pasen adelante, mis hermanos Amén 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 Gloria a Dios Tengo de pies Digamos alabando A nuestro Dios Alabar a Jehová Invocar su nombre Sol menor Alabar a Jehová Invocar su nombre Hacer notorias Sus obras en los pueblos Cantarle Cantarle salvo Hablarle todas sus maravillas Hablarle todas sus maravillas Alabar a Jehová Alabar a Jehová Invocar su nombre Hacer notorias Sus obras en los pueblos Cantarle 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 salvo Hablarle todas sus maravillas Cantarle 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 elarina Pueblo todo, vacila mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, vacila mano, pueblo todo, alabar a Jehová. ¿Por qué? El poderoso Rey sobre la tierra. Ante nuestro Dios, pueblo todo, vacila mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, vacila mano, porque eres grande y poderoso Rey. Rey sobre la tierra, grande nuestro Dios, pueblo todo, vacila mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, vacila mano, pueblo todo, alabar a Jehová. Porque eres grande y poderoso Rey sobre la tierra. En la casa de Dios, en la casa de Dios, el fuego está encendido. El fuego está encendido, en la casa de Dios. Nadie lo puede quitar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En la casa de Dios, en la casa de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. Nadie lo puede quitar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo puede quitar. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. Otra vez, es la casa de Dios, es la casa de Dios. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se trasparen los montes a la mar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se trasparen los montes a la mar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Este avivamiento, ¿quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Y mi madre, ni mi madre, nadie lo podrá quitar Nadie, nadie Aleluya Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? El Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo podrá quitar Nadie, 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 ¿por qué te quebrantarás? La paz de Dios es como un río Que corre suavemente al encuentro del mar La paz de Dios Llenos de flores y pájaros cantando Pájaros cantando ¿Quién tiene a Jesús? Pájaros cantando Ríos a correr ¿Quién tiene a Jesús? La paz de Dios es como un río La paz de Dios es como un campo Llenos de flores y pájaros cantando Pájaros cantando Ríos a correr ¿Quién tiene a Jesús? Pájaros cantando El hombre de Galilea está aquí El hombre de Galilea Él ya me ha tocado Él ya me ha tocado Él ya me ha tocado Y soy feliz Él ya me ha tocado Y soy feliz El hombre de Galilea Está aquí Él ya me ha tocado Él ya me ha tocado Él ya me ha tocado Y soy feliz Él ya me ha tocado Él ya me ha tocado Y soy feliz El hombre de Galilea Está aquí Sí, señor Él ya me ha tocado 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 Y soy feliz Aleluya Decimos gloria a Dios Eso es lo que hace Él Con ese toque divino Disipa toda tristeza Se va toda enfermedad Se va toda confusión Y usted tiene paz en su alma Simplemente Dejece tocar por Él Él preguntó allá ¿Quién me ha tocado? Bueno, una mujer se atrevió A tocarlo con suficiente fe Y brotó virtud para ella Amén Él está queriendo ahora Entrar Amén Él está queriendo ahora Entrar a tu alma No es ojalá Yo no pueda tocar No Que Él pueda entrar A tu vida Déjalo entrar Todo será diferente ¿Cuánto dicen amén hermanos? Él nos bendiga en esta tarde Gloria al Señor Agradecemos a nuestro Dios Por su bondad Pueden tomar asiento Dios le bendiga Lo gozamos Nos alegramos en Dios Porque Él es la fortaleza De nuestra vida Amén En Él está nuestra confianza Amén Por eso dice la palabra Derramad delante de Él Todo vuestro corazón Amén Por eso es que descansamos en Él Porque Él sabe cuidarnos Amén Él sabe guiarnos Amén Damos gracias a Él porque Andábamos perdidos Vagando Sin rumbo Sin ancla ¿Para dónde iba usted y para dónde íbamos? Camino al infierno O sea la realidad Pero su misericordia Agarró estos barcos Y les dio un ancla Para llevarnos al puerto de seguridad Por eso Déjele el barco a Él Amén El piloto es Él Él es el que lleva el timón Él sabe para dónde va Usted y yo no conocemos el camino Pero Él sí lo conoce Amén Ahora imagínese usted y yo Montados en un barco En medio del mar Sin brújula Usted mira para arriba estrellas Mira a los lados Puro agua ¿A dónde está? No sabemos Pero Él sí sabe Porque Él conoce todas las cosas Así que si lo dejamos a Él Capitanear Él nos va a llevar al puerto de seguridad Y la palabra dice Que aún nos capitaneará Más allá de la muerte Tremendo eso Así que descansemos en Él Sabiendo que Él es fiel Cumplidor de su promesa Bueno estamos agradecidos del Señor En esta tarde Gloria al Señor Porque Dios sigue glorificándose Ayudándonos Dirigiéndonos Alertándonos Estimulándonos Y dándonos crecimiento Porque quizás con el ojo Nosotros no vemos El resultado en la naturaleza Como crecen las matas O los árboles O las plantas Pero van creciendo Quizás con este ojo No veamos muchas cosas Pero hay algo Que está pasando Dentro de usted Hay algo Que está Desarrollando Hay algo Que se está allí Gestando Y no es otra cosa Sino Dios dentro de usted Los dolores Están ahí Dolores de parto Y como le dice Como le decían antes Antes Porque la gente Antes no sabía Que iban a parir las mujeres ¿Qué será? ¿Varón o hembra? Hoy día no Ya la gente sabe Ya es varón o ya es hembra Se le quitó la emoción Pero resulta Que aquí ya nosotros sabemos Que vamos a parir ¿Amén? Usted va a dar a luz Al Hijo de Dios Y ya usted conoce Cómo es O cómo debe ser Ese Hijo de Dios Ya usted conoce Sus características En lo humano Usted piensa ¿Será que va a nacer Blanco, negro? Moreno Pelo blanco Pelo amarillo Pelo rojo Pelo negro ¿Cómo irá a tener los ojos? Hay todas esas expectativas Pero ahora aquí Hay una sola imagen La imagen del Dios Invisible Ahora Gestada Fue fecundada En el vientre Virgen Virgen de la novia ¿Cuál es el vientre Virgen de la novia? Hablando espiritualmente Usted y yo tenemos Un vientre ¿A dónde concebimos? ¿Amén? Para concebir Se necesitan dos Igual manera Eso es en la natural En lo espiritual De igual manera Porque Dios viene Hacia usted Y hacia mí Y así como el Espíritu Santo Le hizo sombra A María El Espíritu Santo Viene sobre usted Y le habla Y le habla Al corazón Y usted Es el que decide Si recibe Esa simiente En su alma O la rechaza Usted como madre Decidió Con su esposo Concebir Usted dijo Si quiero ese hijo Porque se pusieron De acuerdo Pero mientras Ella diga No yo no quiero Tener hijo todavía Ha pasado así En la familia En muchas familias Pero llega el momento Cuando la familia Decide Es el tiempo De que tengamos Un hijo Y se ponen De acuerdo Amén Llegó el tiempo Cuando Dios Y el hombre Tenían que unirse Y Dios estaba buscando A alguien Que pudiera Aceptar Ese gran Misterio O esa cosa Que nunca antes Había sucedido Dios quería Transmitírsela Al hombre Pero en este caso Se necesitaba Una mujer Yo creo que ustedes Me van siguiendo ¿Verdad? Y Dios Entre tantas mujeres Que habían en Israel Encontró una Amén Una virgen Había un propósito De Dios Que tenía que ser cumplido Muchas Vírgenes Habían en Israel Dice el profeta En esos días Y quizás Muchas repasaban La escritura Y veían ¿Qué querrá Decir esto? ¿Cuándo Será esto? ¿Quién Será esa mujer En la cual Nacerá Este niño Amén Que bienaventuranza Para esa mujer Pero Dios Halló una Mujer En la cual Cuando el Señor Le presentó Su verdad Ella simplemente Preguntó ¿Cómo puede ser esto? Porque para ella Era algo Fuera de lo natural Como para usted Y para mí Cuando escuchamos Por primera vez Tienes que nacer Otra vez ¿A dónde Escuchamos eso? Eso sí es raro Porque nosotros Sabemos Cómo nacemos Pero ahora Hay que nacer Otra vez En la ignorancia Suya y mía Y hay una parte Que podemos entender Con razón Nico Demo Dijo ¿Cómo puede ser esto? Porque el hombre No entendía Acuérdense Que las cosas espirituales Tienen que examinarse Espiritualmente Y entonces Jesús O Dios Entre las mujeres Vio una Y esto lo sabemos Porque el profeta De Dios Lo dice Y él dijo Esta mujer Estaba meditando En esa escritura Y estando Meditando En esa escritura Se le aparece El ángel del Señor Así como Se le aparece A usted Y a cada uno De nosotros Cuando hay Cierta inclinación O meditación En alguna palabra Que usted y yo No entendemos ¿Cómo será esto? Y viene Dios A traerle Al corazón suyo Porque usted Es el elegido De Dios Para traerle Un claro Entendimiento De la palabra Y cuando aquel ser Le dice a María Salve Muy favorecida El Señor Es contigo Aleluya Inmediatamente Ella dijo ¿Qué es esto? ¿Qué salutación Es esta? Era algo fuera De lo natural O de lo normal Pero sin embargo Ella se quedó Quieta Atendiendo A las palabras Que aquel ser Sobrenatural Le estaba expresando Amén Y cuando vinieron Cada una De estas palabras Esta mujer Como una hija De Dios Como una virgen No solamente Lo natural Sino lo espiritual Ella pudo decirle Al ángel ¿Cómo puede ser esto? Porque yo no conozco Barón Amén Y esa pregunta No estaba diciendo Que estaba dudando No Ella está preguntando ¿Cómo puede ser esto? Y nosotros Muchas veces Nos preguntamos Ciertas cosas ¿Cómo puede pasar esto? La respuesta Nos la da la misma Escritura Ahora nosotros Por gracia divina Podemos entender Ahora Tenemos una Biblia María no tenía Una Biblia Como nosotros Para ellos Era limitado El acceso A la Biblia A la palabra A los pergaminos Pero para usted Y para mí Ahora tenemos Demasiada información A nuestro alcance Amén Demasiadas cosas A nuestro alcance Pero Ella hizo algo Muy importante Ella no fue rebelde Como Pablo A la visión celestial Porque aquí estaba Algo celestial Delante de ella Y Dios Estaba buscando A alguien Que pudiera Captar Esa visión Angelical Y halló A esa mujer Por eso El ángel Le dijo Bendita tú Entre las mujeres ¿Cuántos dicen Amén hermanos? Amén Dios en su gracia En esta edad Nos dice a nosotros Bendita tú Entre las mujeres Bendita tú Entre las iglesias Oh bendito sea Dios Aleluya Oh Señor Bendito seas Aleluya 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 Miren la misericordia De Dios Aleluya 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 Como Dios puede Darse a conocer A la humanidad Por eso entre nosotros No puede haber Nada de jactancia Ni de orgullo Porque todo lo que Dios Ha hecho Es porque a él Le plació hacerlo De esa manera Murieron a haber Muchas mujeres Mejores que María Quizás con más capacidades Pero ella Fue la que halló Gracia a los ojos De Dios ¿Cuántos dicen Amén? Porque siempre Dios Anda buscando a alguien Alguien que le pueda Creer Y esa mujer Quedó Marcada en la historia Como una mujer Bienaventurada No para rendirle Culto en adoración A ella Sino para darle Su lugar Como un vaso Que se pudo rendir En las manos De Dios Para traer La existencia Al hijo de Dios Pero eso No la hizo A ella Impecable No la hizo A ella Ser colocada En un lugar especial En el cielo Tampoco Cuando llegó Cuando llegó la hora Y ya Jesús Estaba allá En su ministerio Le dijo Que tengo yo Contigo mujer A la bienaventurada A la bendita Entre las mujeres Le dijo Mi tiempo Todavía no ha llegado Y en varias oportunidades Usted ve Como la palabra Corrige el error Amén Cuando le da De 12 años Ella le reclama ¿Por qué Nos has hecho Esto Perdió Tres días Jesús Ausente De la casa Y dijo Él Siendo un niño De 12 años ¿Acaso se te olvida? Eso fue lo que Le quiso decir ¿No sabéis Que en los negocios De mi padre Me conviene estar? ¿Acaso se te olvidó Quien me engendró? Y acuérdense Que la mujer Es tipo de la iglesia Amén Y la iglesia Tiene que estar sujeta A la voz De su marido Que es Cristo La iglesia No puede mover Al novio No le puede dar Órdenes al novio No El novio Es que le da Las órdenes A ella Y la gente Siempre quiere Elogiar Y hubo una oportunidad Dice la Biblia Cuando estaba Jesús predicando Y estaba María Por allá también Pero María No estaba predicando Estaba allí Y alguien se levantó Y dijo Bienaventurados Los pechos Que te amamantaron Le estaban diciendo A Jesús Ahora imagínese Si alguien atrapa Eso inmediatamente En ese momento Hubieran establecido Una doctrina De eso Y Jesús dijo Bienaventurados Los que oyen la palabra Y la ponen por obra Esos son más bienaventurados Porque el pecho Que amamantó Se lo va a comer Los gusanos Pero el que oye La palabra de Dios Él se hombre Y esa mujer Permanece para siempre Bendito sea el Dios De la gloria Aleluya 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 Dios siempre Anda buscando A alguien Y en esa búsqueda Siempre encuentra A ese que anda buscando Porque ese hombre Y esa mujer Está deseando Está embriando Algo de Dios Aleluya Y Dios simplemente Suelta la palabra Envía Sus ángeles Que dice la palabra Que son poderosos En Dios Para ejecutar Sus juicios O sus obras Y en ese En esa búsqueda Dios lo encontró A usted Y me encontró A mí No era que usted Estaba buscando A Dios Dios lo estaba Buscando a usted ¿Y para qué Lo estaba buscando Dios? Para Él Manifestarse A través suyo Para Él Darse a conocer Porque usted Y yo No lo conocíamos Creíamos en Dios Que estaba más allá Bien lejos Que no podíamos Ni siquiera Llegar a su presencia Menos mirarlo Pero la gracia De Dios Vino a nosotros Y ahora lo conocemos Amén Y lo conocemos De una manera Muy diferente A como nos lo enseñaban En el principio Usted lo conoce Conoce su voz Conoce su disciplina Conoce su enseñanza Amén Conoce sus modos Y sus maneras De obrar Por eso Siempre Dios Cuando se propone Hacer algo Según el cumplimiento Del tiempo Haya con quien Trabajar En esta edad Tan mala Tan perversa Dios sigue buscando A alguien Amén Por eso dice la palabra Que cuando Él venga Dice la escritura Cuando el Hijo del Hombre Viniere Hallará fe en la tierra Amén Amén Ahora solo Dios sabe Si en verdad En usted está esa fe Y en mí está esa fe Yo puedo decirlo Y afirmarlo Pero esa fe Tiene unas obras Que llevar a cabo Y esas obras Son las que van a dar Testimonio De mi fe Pero si no Estoy diciendo Puras palabras Estoy siendo un creyente De boquilla Como decía Nuestro pastor Pero si lo que yo estoy diciendo Está ahí Produciendo aquello La cosa es diferente Esta mujer Cuando recibió esta verdad Dice la escritura Que ella las guardaba En su corazón Amén Por mucho tiempo Por muchos meses Guardó aquello En su corazón Hasta que llegó El momento Donde Dios Le permitió Hablar ¿A quién se dirigió A hablar? A alguien De su misma naturaleza De su mismo espíritu Porque usted No puede darle O no puede hablar De las cosas espirituales A un carnal Porque no las va a entender Va a llegar a blasfemar Porque tiene que tener Capacidad espiritual Para discernir aquello Porque tiene que examinarlo Espiritualmente Por eso cuando María Se encuentra Con Elizabeth Y no era porque Eran primas Era porque Tenían la misma Simiente Dentro de ellas Y cuando Hablaron Lo que María le expresa Lo que había Pasado en ella Ahí entonces Comenzó algo Más allá De lo que ellos Habían experimentado Y sucedió Algo Que está Marcado En la Biblia Como algo Muy sobresaliente Un niño En el vientre De una mujer Recibir El Espíritu Santo Una cosa Tan Extraña Porque Nosotros Preguntamos Pero Como que Recibió El Espíritu Santo Si Jesús Todavía no había nacido Y el Espíritu Santo Iba a venir Era después Que Jesús Se fuera Y como es que Vino antes De que saliera Del vientre Eso es lo que Hace Dios Yo no tengo Que quebrarme La cabeza A buscar Argumento Ahí Dios lo hizo Así Y es así Y la Biblia Me dice a mi Que fue llena Del Espíritu Santo Elisabeth Y Juan el Bautista Y eso es la Biblia Nada Puede decir O refutar Esa verdad ¿Cuántos Viste en amén? Entonces Dios Sigue haciendo Cosas En el transcurrir Del tiempo Con los hombres Con las mujeres Porque Dios No puede Trabajar Sin usted Sin usted Téngalo claro Dios para eso Vino a la tierra Para relacionarse Con el hombre Y para darle A conocer Este gran misterio Dios y el hombre Se unieron Otra vez Lo que fue roto En el principio Dios vino otra vez A unirse Con el hombre Pero le dice Al hombre Lo que tiene que hacer Para mantenerse En unidad con Dios Bendito sea El nombre Del Señor Entonces Si Dios Sigue buscando Y sigue buscando Y el está buscando Es a su simiente El está haciendo El llamado Es a sus ovejas Y por eso Dice la palabra Mis ovejas Oyen mi voz Si María No hubiera tenido El material de Dios Mi hermano Hubiera huido Espantada Como quedaron Aquella gente Cuando en el sepulcro Quedaron aquellos Sangres Que van temblando Allí Aterrorizados Pero por qué No se aterrorizó María Magdalena Porque entró Con tanta libertad En un diálogo Con aquel ser Sobrenatural Amén Para usted Que es un hijo De Dios Usted comprende Las cosas De Dios Amén Para usted No es locura Usted dice Esa es mi vida Amén Esa es mi gloria Amén Pero para el que No lo entiende Dice Estas gente Están es locos Amén Todavía Pasando todas Estas cosas En María José Siendo un hombre Justo Vio que estaba Pasando algo Muy extraño Demasiado Extraño Para él Porque su Prometida Era su Prometida Comenzó a notar Cosas Cambios En ella Y la Biblia Nos relata Que José Planeó Dejarla En secreto Un hombre Justo No queriendo Difamarla Porque quizás Ya se le estaba Notando la barriga Porque eso No se puede Esconder Y en ese entonces No había Faja Caballero Amén La barriga Comenzó A brotar Y José Dijo Aquí hay un problema Pero como un hombre Justo Dice la Biblia No abrió su boca Sino que Pensó Dejarla En secreto Abandonarla Y como Dios Sabe lo que usted Piensa En lo secreto Dios También se le Aparece En lo secreto Amén Y José Hizo quizás Su maleta Muy por allá Tranquilito Tenía su maleta Ya quizás Debajo del colchón O por allá En la Troja Como fuera Dijo Cuando te bien Dormía Me voy Resulta que se quedó Dormío Y Dios Le da Una Revelación A través De un sueño Y le habló Con su nombre José No tenía Que ir Por allá Buscar Quien Interpretar Ese sueño Porque el Señor Le habló Claro Y le dijo No temas De recibir A María Tu mujer Un momento No eran su mujer Estaban desposados Para Dios Ya era su mujer Porque lo que en ella Está Del Espíritu Santo Es ¿Pidió explicación José? Usted ve en la Biblia Que José No pidió explicación José Desistió De su idea De abandonar A María Por eso Cuando Dios Quiere hacer algo Dios quiere Hallar Gente En la cual Él pueda Confiar Que el Señor Está buscando Esos hombres Y esas mujeres En los cuales Él pueda Confiar No importando El vituperio Que usted pueda Llevar Dios quiere Confiar En usted Como mujer Y en usted Como hombre Porque Dios Ha depositado En nosotros El tesoro Más grande Que ha habido Sobre la faz De la tierra Dios Dios lo depositó En el corazón Suyo Pero Dios No quiere Que usted Se gloríe Dios quiere Que usted Se mantenga Humilde Como él Como él Se mantuvo Humilde Amén Y por eso Vemos a esta mujer Trayendo a luz Al hijo de Dios Pero ella Ella no exigió Usted sabe Que una mujer Encinta Pide Y exige Cuidado Pero para el hijo De Dios No hubo Esos Requerimientos No había lugar Debería haber Nacido En el mejor Lugar Por ser El hijo De Dios Pero no Dios Hizo Que naciera En el lugar Correcto En un Establo Dios Escogió Que usted Hermanos Y hermanas Naciera En el lugar Que Dios Quiso Que usted Naciera Algunos Nacen de nuevo En la iglesia Y acuérdese Que nacer de nuevo Es recibir El Espíritu Santo Otros Nacieron de nuevo En sus casas Allá En la cámara Secreta Otros Nacieron de nuevo En el baño O en el campo O en la montaña O algunos Debajo De la cama Pero lo importante Es nacer No importa Donde Ella ha sido Hermanos Y hermanas Lo importante Es que nació Aleluya Bendito Sea Dios Y nacimos Fue Para manifestarlo A él Bendito Sea el nombre Del Señor La virtud De Dios Está allí En el alma Suya Y la mía No porque Éramos Buenas personas Fue porque El Padre Le plació Hacerlo así Amén Bendito Sea Dios En un establo Lleno de Podredumbre Pero nació Pero nació Jesús Conforme A las Escrituras Usted Nació De acuerdo A las Escrituras Por eso Que usted Puede Ver Es entender El reino El reino De los cielos Y por eso Dios le da El privilegio De entrar Que es Pertenecer Porque usted Nació Otra Vez Ve que si es Posible Nacer Otra vez Pero ya sabemos Que lo que nace De la carne Carne es Sus aspiraciones Y sus pensamientos Y sus ideologías Cambiaron Cuando Dios Operó El nuevo Nacimiento Mientras No operan Nosotros El nuevo Nacimiento Somos unos Religiosos Más Pero cuando Nos encontramos Con la persona De Jesucristo Ahí En ese lugar Sagrado Las cosas Camban ¿Cuánto Decimos Amén Hermanos? Alabado Sea el nombre Del Señor Entonces Cada persona Que Dios Le ha permitido Conectarse Con ese mundo Sobrenatural Seres mortales ¿Qué diferencia Tenía María Con ustedes Hermanas? La diferencia Que nació En otra dispensación Pero era una mujer Como cualquiera De ustedes Temerosa De Dios Simplemente Que Dios Dijo Esta es Ahora imagínese Piense usted ¿Qué tal Si hubiera sido usted? Amén Y quizás Piense Que privilegio Tuvo María María Amamantar Cargar Cuidar Criar Enseñar Jesús Porque eso Le tocó a María Y a José Jesús no nació Aprendido Jesús Tuvo que ser Enseñado Jesús Tuvo que ser Cuidado Como cualquier Niño Tuvo que ser Limpiado Bañado Y muchas veces Quizás Dormirlo Amén Acuérdese Acuérdese Que era Hombre Lloró Como niño Le dolieron Las muelas Seguramente Los encías Cuando le estaban Saliendo Los dientes Porque dice La palabra Que tenía que ser Semejante A nosotros En todo Porque si no Pasó Por ese Proceso No es Reventor Semejante Tenía que ser Un reventor Semejante A nosotros Tenía que Nacer Como nosotros Nacimos La excepción Es Que no hubo Concurso De hombre Humanamente Hablando Pero si El padre Celestial Lo engendró Puso La simiente Allí En el vientre De María Puso La simiente Y puso También El óvulo Amén Porque si Hubiera mezclado María Con la El óvulo De María Con el Germen De Dios La cosa Hubiera sido Diferente No hubiera habido Pureza ¿Verdad? Pero todo Lo hizo Dios ¿Acaso No lo podía Hacer? Si el dijo Hagamos al hombre Y lo hizo No No podía Hacer lo mismo Allí En el vientre Y crear Ese germen El ángel Le dijo El ángel El Espíritu Santo Te hará Sombra Y mire Como Dios Inyectó Esa semilla Allí De una manera Sobrenatural Y María Se halló Que había concebido El Espíritu Santo Terrible ¿Verdad? Muy diferente Al nacimiento De Juan De Juan El bautista Porque fueron De nacimientos Parecidos Pero La Biblia Dice Que el papá De Juan Se llamó Zacarías No Dios Si no Zacarías Y no le dijo Los santos Que le tiene Nacerá No Tampoco Dijo lo que Correspondía A ese ser Que estaba allí En el vientre Que sería Un profeta Pero que Diferente Al ministerio Que estaba En esa ocasión Que era Zacarías Cuando oye Las palabras Del ángel Y asume Una actitud De incredulidad Zacarías Siendo un ministro Y dice la Biblia Que por cuanto No creyó Dios le cerró La boca Quedó Mudo Completamente Hasta que No parió Elizabeth Ahora imagínese Lo que significa Eso María le cree María dice Hágase en mí Conforme a tu palabra Y este ministro Dice ¿Cómo es esto? Y quedó Mudo Pero la misericordia De Dios Siempre es grande Ambos seres Ambos niños Tenían una labor Un ministerio Que llevar a cabo ¿Cuál es la diferencia De edad? Seis meses Seis meses Pero cada uno Cumplió Lo que Dios Destinó para ellos Juan Juan Con claridad En la palabra Él sabía Quién era Qué escritura Lo respaldaba Y cuál era El ministerio Que él tenía Que llevar A cabo Y lo llevó A cabo Jesús De la misma manera Y cuando Juan Vio Que aparece Jesús En la escena A ministrar Juan dijo Se me acabó El tiempo Tengo que salir De la escena Sus discípulos Comenzaron a irse Hacia Jesús Y eso No le perturbó La vida A él Porque él Sabía Que había Llegado Su hora A él Le convenía Menguar Para que Jesús Creciera A nosotros Hermanos y hermanas Nos conviene Menguar Para que Jesús Crezca Para que Jesús Se manifieste Nunca se va A manifestar Hasta que usted Y yo No menguemos Pero mientras Estemos Apareciendo Nosotros Y haciendo Alarde De nosotros De nuestras habilidades Dios no estará Ni por todo eso Y Jesús Le dijo Una palabra Muy clave A Juan Ahí en el río Cuando iba a ser Bautizado Jesús le recordó Juan Nos conviene Cumplir Toda justicia Lo que está escrito De decir De mí Es necesario Que lo cumplamos Porque Juan Querías Romper El orden De la escritura Tu vienes a mi Para que yo te bautice Cuando tu deberías Bautizarme a mi Juan Nos conviene Cumplir toda justicia Y dice la Biblia Que Juan Se quedó tranquilo Bautizó a Jesús En obediencia En obediencia A lo que Jesús Le dijo Viene ahora Otro acontecimiento Que marca En la historia De la Biblia Algo que Hasta el día Hasta el día de hoy ¿Cuántos años Transcurrieron Desde que Jesús Fue bautizado Hasta que bajó El bólido de fuego Allá en el año ¿Qué? 33 Y si el calendario Está correcto Son 1933 Años Porque dice la Biblia Que bajó El Espíritu Santo Cuando Jesús Fue bautizado Se abrieron los cielos Y se oyó la voz En el río Y dijo Este es mi hijo amado En el cual Tomo contentamiento Y Juan dio testimonio Que vio Descender El Espíritu Santo En forma Como paloma Y reposó Sobre Jesús Y dijo Este es el que bautiza Con el Espíritu Santo 1933 Años Después Vuelve a suceder El acontecimiento Similar A lo que fue Con Jesús Allá Amén Ahora Aquí se está bautizando Un creyente De la palabra Creo que era el número ¿Qué? 17 Y cuando estaba siendo Bautizado ese creyente ¿Quién es? Por ahí en alguna parte Se debe saber el nombre De ese hermano O de esa hermana Pero era el creyente Número 17 Que estaba siendo bautizado Cuando de repente Aparece esa misma luz Ese bolio de fuego Que descendió del cielo Y dice Que el profeta Que la gente Comenzaron a correr Algunos Otros comenzaron a gritar Otros se desmayaron Pero había algo allí Que estaba aconteciendo Y se oyó Una voz La misma voz Que sonó allá En el Jordán Estaba aquí ahora En el río Jairo Ahora diciendo Una palabra Que la cual nosotros Tenemos muy clara Y muy precisa Pero la Biblia Me dice a mí Que allá En el río Jordán ¿Quién oyó La voz? Juan Solamente 1933 Años Vuelve a suceder Algo similar ¿Quién oyó La voz? Hasta donde tenemos Entendido Uno Pero viendo Por allá Algunos comentarios Dos Dos personas El profeta De la edad Y la otra persona Su esposa ¿No habían escuchado eso? La que iba a ser Su esposa Porque todavía No estaba casado Con ella Y ella oyó Lo que fue dicho Ahora ¿Por qué Dios Permitió Que esa mujer Escuchara La misma voz Que estaba escuchando El profeta En el río? Es tremendo eso Por eso Es de Dios Hermano Miren No importa Donde esté metido Ese hombre O esa mujer Va a captar La visión De Dios Va a entender Lo que Dios Está diciendo Va a captar El mensaje Que Dios Está transmitiendo Va a ver El camino La ruta Que Dios Está trazando Porque Dios Está presente Bendito sea El nombre Del Señor Y usted sabe Ya el resto Pero esa mujer Se mantuvo Silente Ella entendió Lo que fue dicho Y guardó silencio María entendió Lo que había oído Y guardó silencio Zacarías Dudó Lo que se estaba diciendo Y Dios Lo puso mudo ¿Cuál debería ser Nuestra actitud hoy? Amén Tenemos que mirar Muy bien Tenemos que parar Bien la oreja Tenemos que tomar La actitud correcta Hacia el ungido De Dios Dios está hablando Dios está presente En la escena Y Dios está esperando Por alguien Aquel hombre Ya dijo Bueno Cuántas veces Nos siguen robando Hasta cuándo Vamos a seguir Siendo empobrecidos Vienen los amalecitos Y arrasan Con todo Guarda ahí Genaro Escóndelo Escóndelo ahí Genaro Que vienen Los ladrones Y aquel hombre Y aquel hombre dijo Pero bueno ¿Qué es lo que está pasando Con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando Con la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando Con los creyentes? ¿Hasta cuándo El enemigo Nos roba Hasta cuándo Somos empobrecidos Digo este hombre Hemos sido empobrecidos En gran manera Y vienen los enemigos Como langostas Y arrasan Y dice la vida Que el hombre estaba ¿Qué? Sacuriendo el trigo En el lagar Para esconderlo Pero le vino a la mente Algo Muy importante Dijo Recuerdo las historias Que papá y mamá Me contaban Yo he oído hablar Como estamos haciendo Referencia hoy Yo he oído hablar Que Dios Descendió Y habló Y Dios en la Biblia Ha descendido Y ha hablado Con el hombre ¿Será que hoy Es posible esto? Aquel hombre dijo ¿Dónde está ese Dios Que me contó Mi papá y mi mamá? Que derrotó A los egipcios Que los acabó Que les destruyó Los carros El ejército Mandaba a las avispas Los hacían Pelear unos con otros Los enemigos Israel no levantaba Una espada ¿Qué pasó? ¿Por qué Nos ha sobrevenido Él? Cuando nosotros A veces nos ponemos Muy preguntones Con buen espíritu Porque si es la otra parte Con ganas Con deseos De hallar Una respuesta divina Dios no se tarda En descender ¿Sabe? Dios no se tarda En descender Para hablar con usted ¿Amén? Y decirle Jehová es contigo Jehová es conmigo Varona esforzada Jehová es contigo Varón esforzado Jehová es contigo Si Dios está conmigo Si Dios está conmigo ¿Por qué está pasando esto? ¿A dónde están? ¿A dónde están los que nos contaron Nuestros padres? Bueno Tus padres Contaron la realidad Hablaron de un Dios infalible Hemos oído Hemos oído la palabra El profeta nos habló De un Dios que no cambia De un Dios que puede llamar Cosas existencia ¿Por qué no puede pasar eso hoy? ¿A dónde está el problema? Y Dios le dijo a ese hombre Esos ladrones Tú los vas a exterminar Tú Se acabó el tiempo De ser robado Ya no vas a esconder Más el grano Ahora tú lo vas a acabar Como a un solo hombre Pero él sabía Que eran como langostas Imagínese ¿Cómo ataca usted Una plaga de esa Que lo sobrepasan El número? Dios le dijo Tú solo lo vas a hacer ¿Cómo? Con esa Tu fuerza Tú lo vas a vencer Como un solo hombre Se necesitaba que ese hombre Solamente creyera eso Eso es descabellado ¿Sabe? Eso es descabellado Fuera de lo normal ¿Cómo es que un hombre Va a vencer un ejército? Un solo hombre Bueno Simplemente yo estaba Esperando a ver ¿Cuál era la reacción De ese hombre? Si le iba a creer O no ¿Amén? Ahora si Dios le ha dado A usted una palabra No importa Si se multiplica La plaga Dios le dio Una palabra ¿A quién le va a creer A usted? ¿A Dios o a las plagas? ¿A Dios a los problemas? ¿A Dios o a las luchas? ¿Usted va a creer Lo que Dios dice? Si el enemigo se levanta Como el río Dice la palabra El espíritu levantará bandera Dios entonces Nos da lo necesario Pero usted y yo Tenemos que tomar La actitud correcta Ante lo que Dios Nos está diciendo Son cosas Fuera de lo natural Fuera de lo común Pero Dios espera En usted Una fe Que nadie Lo pueda mover De allí Hermanos y hermanas Que aunque usted No tenga nada Usted puede decir Lo tengo todo Aunque usted Se pueda meter La mano en el bolsillo Y decir No tengo para Comprar absolutamente nada Pero usted le cree A Dios ¿Vosotros dicen Amén? Oh bendito sea Dios Ese Dios Sobrenatural Está esperando Para actuar En lo sobrenatural Pero se necesita Ya del terreno Propicio Para que lo sobrenatural Acontezca ¿Cómo puede ser? Ninguna cosa Es imposible Para Dios Así de sencillo Amén Dios puede conservar Conservar Así como conservó El maná ¿Cuántas generaciones Duraría ese tazoncito De oro con maná? Si se corrompía De hoy para mañana Imagínese usted Lo que duró Ese tazón Con maná En la presencia De Dios Sin corromperse Y cuando el hombre Entraba allá Al lugar santísimo Mire eso me agarraba Y comía Y no sacaba Cusano ¿Sabe? Sacaba maná Fresquecito ¿Por qué? Porque estaba En la presencia De Dios Cuando usted Entra allí Usted no va a salir Igual ¿Sabe? Usted va a salir Fresquecito Va a salir Renovado Va a salir Amén Va a salir Y mire Como decimos Por ahí Como una pluma Livianito Porque usted va a salir Sin carga Porque todas las cargas Las dejó allá Sin preocupación Sin preocupación alguna Porque usted Ha aprendido A echar Toda su solicitud En él Mire Preocupado a usted Se le sube la tensión Se le sube el azúcar Se le dispara El colesterol La cabeza Se le pone Así que parece Que le va a explotar Pensando En la rebeldía De los muchachos Y de las cosas Y para allá Y para acá Pero cuando ustedes Deposita en Dios Toda su confianza Usted descansa Eso no quiere decir Que usted Los dejó ahí Que el diablo No, no Usted los puso En las manos Del Señor Dios lo ha enseñado A que usted Descanse Porque ni usted Ni yo Convertimos a nadie Por más palabras Que le demos a la gente Usted y yo No convertimos a nadie Si el Espíritu Santo No viene Para vivificar Esa palabra Esa palabra Será para Condenación De esa gente Pero si él La vivifica Mire Dios Los trae A un arrepentimiento Fíjese la manera Como Dios Está obrando Como Dios Está rescatando Vidas En la simplicidad No se necesita Un gran sermón Se necesita Es vivir La palabra Dar testimonio De la verdad Ser hombres De verdad Honestos Sinceros No con doble cara Usted no es una moneda De doble cara Usted tiene una sola cara Que si lo ven por aquí Es el Señor Y si lo ven por acá Es el Señor Y si le buscan las vueltas Es el Señor Aleluya Así tenemos que ser todos Como hijos de Dios Sea que vayamos O que vengamos La gente Tiene que ver A Dios En usted Y si no lo están viendo El problema Está en nosotros Porque hay una promesa En la palabra Que eso es lo que nos corta La cabeza todito En esta carne mortal Hemos de manifestar A Dios No espere otra cosa Si no Usted tiene que Someterse a Dios Esa naturaleza divina Que está ahí Plasmada En esas letras O en esas pancartas Todo eso Tiene que manifestarse En su vida Y en mi vida Si no Usted tiene que Comenzar de nuevo Así es sencillo Amén Aquí no hay Salvedad No, no, no Si no Manifestamos a Dios El problema Está En nosotros Tenemos que volver A empezar Amén Y el Señor Le dijo a Pedro Cuando te conviertas Porque todavía No está convertido Cuando te conviertas Tú vas a confirmar A los hermanos Amén Y tuvo que ser Procesado duramente Algunos de nosotros Dios nos procesa Duramente Para que aprendamos Una buena lección Amén Entonces Dios Usted lo ve A través de la Biblia Dios siempre Está buscándolo A usted Juan rebelde Hemos sido Juan rebelde Hemos sido Porque siempre Estamos poniendo A Dios Escusas Y Dios Nos está llamando Dios Nos está buscando ¿Dónde Estás Tú? Dios Esperándote Allá En el lugar Donde Él te dijo Allá Te voy a encontrar Y lo dejamos Esperando Profeta Dice Dios Te está esperando En la iglesia En el culto Para hablarte Y brillamos Por la ausencia Nos sirve La mesa Cosa Desagradable Es verdad Hermanas Ustedes que son Las especialistas En eso Imagínense Ustedes que esta tarde Cuando ustedes Sirvieron la mesa Salían Pusieron la mesa Allí Y ninguno De nosotros Vamos a comer Y nos vamos Afuera ¿Qué hubieran Pensado Ustedes? Hermanos ¿Y qué pasó? ¿Se van a sentir mal? Porque ustedes Hicieron un esfuerzo Ustedes se dedicaron Para preparar Lo mejor Para los hijos De Dios Y que nosotros Lo tengamos en poco No vamos a comer Decidimos no comer Así a veces Dejamos a Dios Sentado O servido No queremos Porque no queremos Y creemos Que tenemos Derecho De hacer Jamás Dios siempre Espera Por nosotros Pero como Digo el profeta Un día De estos Dios Va a cerrar La puerta Y ya No habrá Más Oportunidad Por eso Cada día Dios Nos confronta Con su verdad Y cada vez Que vemos O recordamos Estos eventos Tan importantes En la vida De los creyentes Como estas personas Pudieron tener Esa Partecita De Dios Para poder Catar Para poder Entender Que Dios Tenía Algo Con ellos Esta generación Nos ha dañado Mucho A nosotros Porque Hemos adquirido Demasiado Conocimiento Tenemos Demasiadas Cosas Fáciles A nuestro Alcance Anteriormente La vida Era más dura Y la gente Se rendía Más a Dios Si Y lo digo Como testimonio Porque En mi casa Cuando pequeños No teníamos Microondas No había No había Lavadoras No había Secadoras Nada de eso No había Cocinas Eléctricas Ni a gas A querosén Y mi madre Con doce Muchachos En fila Y estoy hablando De lo que yo puedo Recordar Yo soy el número Ocho Cuando yo tenía Más o menos Como ocho Años de edad Yo veía Como mi madre Lavaba Planchaba Limpiaba La casa Hacía comida Y nos atendía A nosotros Pero algo Muy importante Que siempre Viene ella Estaba Haciendo Y esto fue Algo muy Natural En ella Estaba Haciendo Las arepas Amasando La masa Con ese ritmo Que tienen Ustedes Haciendo Las arepas Y estaba En mi madre El Espíritu Del Señor Adorando A Dios Glorificándolo Y el Espíritu De Dios Descendía Sobre ella Y la tomaba En una lengua Extraña Y nosotros Como muchachos Pequeños Atrás de ella Atrás de ella Atrás de ella Atrás de ella Y ella con la masa Y no perdía el ritmo No tiraba la masa Al piso No llegaba Y colocaba Las arepas allí Y seguía cocinando Y alabando a Dios Ahora yo no digo Que alguna de ustedes Puede estar pasando Pero si no Hermano y hermana Algo tenemos que hacer Algo tenemos que hacer Tenemos que ir a buscar a Dios De alguna manera Tenemos que redimir el tiempo Porque los días son malos Y sea lo que sea Que usted esté haciendo Tiene que estar siempre Conectado Con ese Dios Sobrenatural Y sin duda Que la gloria de Dios Aleluya Descenderá Sobre el pueblo del Señor Alabado sea Dios Porque si eso Pudo ser allá ¿Por qué no acá? Cuando hoy estamos Con una mayor luz Y le estoy hablando Imagínese De los primeros años De los 60 Cuando aquí todavía Mi madre venía Con un velo puesto Sobre su cabeza No había llegado A esa veladora Y todavía tengo en mi mente El color del velo Que mi mamá tenía Y en mi olfato Todavía recuerdo El olor De ese velo Tan agradable Y si ellos pudieron Alcanzar Recibir Y tener esas experiencias Sobrenaturales Sabían Como dijo el profeta De aquella anciana Ella sabía Con quien estaba hablando No estaba hablando Con ningún extraño Ella sabía Que estaba hablando Con alguien Que siempre tenía comunión Y eso es lo que hace falta Que conozcamos a Dios En el poder De su resurrección Dios sigue vivo Dios se mueve En el corazón Del hombre y de la mujer Simplemente Démosle el lugar Démosle la preeminencia Hermanos y hermanas Y él se apoderará Suyo Y usted Andará en el Espíritu Usted orará En el Espíritu Usted Alabará Dios En el Espíritu Usted orará En el Espíritu Del Señor Muy diferente ¿Verdad que sí? Muy diferente Pero la gente Que no entiende eso Ah no Es que serán Esas ancianas fanáticas Eso es lo que decía Mucha gente Y yo recuerdo Que como niño Escuchaba eso Lo que pasa Es que usted Tiene que tomar Las cosas Con mucha Calma Porque El Evangelio Está bien Es muy bonito Muy bueno El Evangelio Pero no hay que ser fanático Y no estamos hablando Que usted sea fanático Es el mundo Que habla de esa manera La gente llama Fanatismo Cuando había Alguien en el Espíritu Entonces Quiere decir El primer fanático Se llamó Jesús ¿Sí o no? Porque la Biblia Dice que Él se regocijó En gran manera Y dijo Padre te doy gracias Y no lo dijo Escondido Lo dijo Públicamente Te doy gracias Padre del cielo Y de la tierra Que has guardado Estas cosas De los sábios Y los entendidos Y se las revelaste Estos niños Amén Y cuando aquellos Hombres Y aquellas mujeres Estaban alabando A Dios Y aquellos niños Estaban glorificando Al Señor Diciendo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Los carnales Salieron a la escena Reprendelos Reprende a tus discípulos Jesús le dijo ¿Cómo? Que se callen Porque están haciendo Mucha bulla Que se callen Estos Si estos Se callen Las piedras Van a aclamar ¿Acaso No has leído En la ley Que dice Que de la boca De los chiquitos Y de los que maman Perfeccionaste La alabanza Mire Si a usted No le gusta Alabar a Dios Allá usted Si a usted No le gusta Levantar la voz Para darle gloria Y alabanza a Dios Allá usted Pero yo no me puedo Quedar callado La boca Amén No, 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 no Ante una verdad Como esta Ante la gloria Que Dios Nos está haciendo Partícipes ¿Cómo me había Croyo pasivo? Yo creo que Ustedes me entienden También Aleluya Oh bendito Sea el nombre Del Señor Con razón Ahora entendemos Lo que dijo El profeta Cuando aquellas Verdades Bajaban a su ser Él dice No hallando Nada que hacer Hallaba un árbol Y comenzaba A darle vuelta A ese árbol Glorificando a Dios Esa es la manera De usted expresar Su regocijo Pero por qué No critican Allá El borracho Allá en la calle Cuando he hecho Esos gritos Nadie dice nada Hasta alegre Dice Dice En el centro El otro Porque cuando usted Ve a un creyente Así No le dice Métete más A la gloria De Dios Si no hay Míralo Ahora se puso Gritón También Mire De esa manera Que se le va a caer El almidón A mucha gente ¿Sabe? Dios vino A romperle El almidón A mucha gente Aleluya Y tenga cuidado Porque el Espíritu Santo Lo va a poner A dar vuelta Como un tabaco Si sigue resistiendo A la voz de Dios Amén Aún el profeta De Dios Dijo eso Llegó un momento Cuando él dijo Que él no Él condenaba eso Pero él dijo Yo lo condené Aquí en mi corazón Y dije Ahí no hay nada Estaba aquella hermanita Alabando a Dios Y gritando Que el Espíritu El puerto dijo Ahí no hay nada Pero lo dijo aquí No lo expresó Con su voz Dijo No pasó mucho tiempo Cuando el Espíritu de Dios Me puso a hacer Lo mismo que estaba Haciendo ella Dios Dándole el temer ¿No hay qué? ¿Cómo que no hay nada? Para que él Supiera Lo que el Espíritu de Dios Es capaz de poner A hacer a una gente Amén Por eso Dios Hay que conocerlo Conózcalo Puede que lo ponga a gritar Sí Como puede que lo ponga a llorar Sí O como puede que lo ponga a temblar Amén O como puede que le cierre la boca Y usted se queda ahí quietico Pero está recibiendo algo Todo depende de su reacción Todo depende Cómo es su Espíritu Pero no cambie las cosas O no cambie los cables Si usted se ha de alegrar Hoy Yo creo que nosotros Tenemos demasiados motivos Por el cual Nosotros podemos Glorificar a Dios Que la gente de la calle Se alegra Tanto Que son capaces Hasta de derribar Un estadio De la emoción De la alegría Porque su equipo Ganó la victoria Y mire Ya ha pasado La gente Han derribado estadios Locos De euforia ¿Y quién los condena? Ellos están en su mundo Y ellos entraron En el Espíritu De eso Por eso Cuán necesario Es que usted y yo Entremos en el Espíritu Del Señor Para eso Dios envió Esta revelación Para estimularnos Porque el vino Y el aceite Ahí están Junticos Para traer el estímulo Al pueblo de Dios ¿Qué sería De nosotros Si no tuviéramos Esos momentos En el Espíritu De Dios? ¿Usted cree que sería fácil? No, 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 no Dios nos da esos momentos Para que usted Se suelte Para que usted Se descargue Para que se vaya Todo ese agobio Todo ese peso Y usted puede experimentar Lo que es la paz De Dios En su corazón Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre Del Señor Entonces estamos en el tiempo Cuando Dios Así como Habían ciertos vías Que tenían que ser cumplidos Llegó el tiempo De María a la luz Llegó el tiempo Cuando Jesús salió Y llegó la hora Cuando Jesús Tenía que ser circuncidado Como llegó la hora Cuando Jesús Tuvo que ser O tuvo que ejercer Su ministerio Pero también llegó la hora Cuando tuvo que ir Al Calvario Pero también llegó la hora Cuando tenía que morir Pero también llegó la hora Cuando tuvo que resucitar Amén Y no se quedó allí Resucitó Se fue a la gloria Y listo ya No Él dijo Yo vuelvo otra vez Y volvió No duró mucho tiempo La ausencia de Él En la forma del Espíritu Santo Porque Él dijo No los voy a dejar Huérfanos Vendré a vosotros Amén Amén Diez días Sin Consolación Diez días En preguntas Diez días En exámenes Diez días Escudriñándose Diez días Corrigiendo errores Y podemos pensar Pedro Decirle a los discípulos Yo quiero pedirle perdón Hermanos Pedro Tú ¿Por qué? Porque yo negué Al maestro Y fui atrevido Porque yo Lo juzgué A todos ustedes Y dije Al Señor Aunque todos estos Te dejen Yo no te voy a negar Y fui el primero Que lo negué Yo los defraudeo Y así cada uno Fue corrigiendo su vida Hasta Que Dios vio Que el terreno Estaba Preparado Diez días Pareciera muy poco tiempo Pero cuando usted Se mete Con Dios Es un tiempo Bastante Porque Usted se escudriña Y a medida Que van pasando Los días Usted se sigue Escudriñando Y van saliendo Cosas Y van saliendo Cosas Y ya cuando va Cinco días Seis días Y escudriñándose Van saliendo Más cosas Y usted dice Ay Señor Tantas cosas Tenía yo guardar Tantas cosas Tenía yo que arreglar Si Pero si no Profundizamos En nuestra vida Espiritual Con Dios Creemos Que todo Está bien Porque nos Estamos mirando Nos estamos examinando En la esfera Natural Yo no pierdo Culto hermano Yo pago Los diemos Yo ofrendo Yo no le hago mal A nadie Pero cuando Dios Se mete aquí adentro Y como dice la palabra Que el que escudriña Los corazones Es Dios Y sabe Cuál es el intento Del corazón Del hombre Ahí es donde Nos atrapa Dios Tú hiciste esto Con una mala intención Ay Dios Si Y ahí donde Como dice Estamos quebrados Lo hiciste Vanagloriándote Lo hiciste Por contienda Ay Dios Señor Y no podemos Justificarnos En la presencia De Dios Tenemos que reconocer Señor Si Si lo hice Con mala intención Amén Y nos pasó Como Como le pasó A Sara Jesús le dijo Que era la palabra Hecha carne Por eso digo Jesús En el ojín Le dijo Sara ¿Por qué te has reído? Sara estaba atrás ¿Por qué te reíste Sara? Sara Dijo Abraham El Señor dice ¿Por qué te reíste? No, no, no Yo no me reí Te reíste Dijo el Señor No, no Fue que yo tuve miedo ¿Quién tenía la razón? ¿Y por qué Dios Permitió que una mujer Dijera una semejante mentira En su cara? El profeta dijo Dios no la mató Por causa de Abraham Por un hombre O una mujer Temeroso de Dios Que es un intercesor Acuérdense que usted y yo Somos intercesores Somos A los cuales Dios Nos entregó El ministerio De la reconciliación Dios está rogando Por medio de nosotros Y usted dice Señor Ten misericordia Dios le dijo Sara se rió No es que tuvo miedo Se rió Su risa Demostró Incredulidad Amén Usted y yo Tenemos que tener cuidado Con nuestras actitudes Sí Porque si una palabra Como esa Canjeada De miedo A risa Y Dios sabiendo La intención Del corazón De esa mujer Usted vio Que ella no reconoció Que si se había reído No Ella dijo Tuve miedo Dios en su misericordia Pero Todas las veces No podemos hacerlo De la misma manera La paciencia De Dios Dijo el profeta Tiene una Una línea Un límite Y dijo No contenderá Mi espíritu Para siempre Con el hombre ¿Por qué? El hombre Es carne Y ninguna carne Se puede jactar Delante de la presencia De Dios Tomemos la actitud Como María Ese es el tipo Y la figura De la novia Hoy No Sara Sara dudó María dijo Aquí está la sierva Del Señor Hágase en mí Conforme a tu palabra La novia Es tipo de María La novia No duda La palabra La novia No conjetura No le pone Límite a Dios ¿Qué? No está pidiendo Explicaciones Ella dice Hágase en mí Conforme a tu palabra ¿Cómo es que la vida De Dios Se va a manifestar A usted? La Biblia dice Que se va a manifestar Y punto Simplemente Usted y yo Tenemos que hacer Es presentarnos Como un sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Dice la palabra Ese es nuestro culto Inteligente Y nos dice Para remachar No te conformes A este siglo ¿Cuántos dicen amén? Entonces ¿Podemos creer Como María? ¿Podemos estar dispuestos Para que la simiente Incorruptible Entre dentro De nosotros? Si no ha entrado Ábrele su corazón Para que entre Pero tiene que tener Un corazón limpio ¿Amén? Nosotros cantamos Tengo un nuevo corazón Que te alaba noche y día Tengo un nuevo corazón Que está lleno de alegría Donde ya tú estás morando Cristo mío Tengo un nuevo corazón Tengo un nuevo corazón Aleluya Eso tiene que ser una realidad No solamente una canción Tiene que ser una experiencia Y si hay un corazón nuevo No hay lugar Para el odio Porque Dios Es amor Y si Dios es amor Y está en nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Amar ¿Podremos amar? Pero si amas a los que te aman ¿Qué haces de más? Eso es muy fácil Amar a quien ama Nos amamos Pero cuando te rechazan ¿A usted alguna vez le han dicho en su cara Tú lo que eres es un perfecto hipócrita? ¿Se lo han dicho? ¿Y cuál ha sido la actitud suya? Hipócrita serás tú Yo sí tengo el amor de Dios Hipócrita eres tú Hijo del diablo No, no, no Esa no es la naturaleza divina Haga como hijo el profeta Miqueas Abofeteado Y para cárcel Pero él se quedó pasivo El espíritu de Jehová Se salió de mí Para hablarte a ti Amén Tú vas a saber Por quién habló Jehová El hijo de Dios no reclama El hijo de Dios se rinde Porque el amor de Dios Está derramado en su corazón Por el Espíritu Santo Rindámosle un aplauso al Señor Aleluya Bueno Qué cosas Maravillosas Tiene Dios para nosotros Alabado sea el nombre del Señor Pero damos gracias a Dios Por su bendita gracia Amén ¿Cómo no es de amarlo? Póngase de pie Con todo mi corazón Aleluya Vamos a cantar con alegría Con gozo Por esa gracia Y si el profeta habló Desde que allá Vamos a cantar sublime gracia Aquí también tenemos que cantar De esa gracia Cómo no es de amarte Con todo mi corazón Cómo no es de amarte Mi Dios Si me has bendecido Con eterna salvación Y has redimido para ti Mi alma hoy Una vez más Cómo no es de amarte Con todo mi corazón Cómo no es de amarte Mi Dios Si me has bendecido Si me has bendecido Con eterna salvación Y has redimido para ti Mi alma hoy Bendita sea la gracia Bendita sea la gracia De tu palabra Bendita sea tu sangre Que por mí se derramó Allá en la cruz Hoy yo te canto alabanza Hoy yo te canto alabanza Agradecido Señor Yo merecía la muerte Pero tristó el perdón Y me dio Cómo no he de vivir Cómo no he de vivir Para servirte mi Señor Cómo no he de serlo Cuando estaba preso Cuando estaba preso Cuando estaba preso Corrompido en mi corazón Enviaste del cielo Para mí Al Salvador Una vez más Cómo no he de vivir Cómo no he de vivir Para servirte mi Señor Cómo no he de serlo Con amor Cuando estaba preso Corrompido en mi corazón Enviaste del cielo Para mí Al Salvador Bendita sea la gracia Bendita sea la gracia De tu palabra Señor Bendita sea tu sangre Que por mí se derramó Allá en la cruz Allá en la cruz Hoy yo le canto alabanza Hoy yo le canto alabanza Agradecido Señor Yo merecía la muerte Pero tristó el perdón Aleluya Las damas solamente Bendita sea la gracia Bendita sea I Lo sean Bendita sea la gracia Bendita sea la gracia Bendita sea la gracia Bendita sea la gracia El perdón Agradecido Señor Hoy 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 Todos they canto alabanza Agradecido Señor yo me desvía la muerte de los hijos de Dios a mi Dios los balones bendita sea bendita sea la gracia de tus palabras Señor bendita sea tu sangre que por mi se derramó allá en la cruz allá en la cruz hoy yo te canto alabanza agradecido Señor yo merecía la muerte pero Cristo el perdón dime Dios bendita sea la gracia aleluya 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 oh yo te canto alabanza bendita sea bendita sea yo me desvía la muerte pero siento el perdón bendita sea la gracia bendita sea tu sangre tu sangre que por mi se derramó allá en la cruz oh yo te canto oh yo te canto alabanza oh yo te canto alabanza agradecido Señor yo me desvía yo merecía la muerte yo merecía la muerte yo merecía la muerte pero Cristo el perdón yo merecía la muerte yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Aleluya glorifica a su Dios denle gracias denle gracias, glorias y alabanzas a su nombre tú eres bendito Señor del cielo y de la tierra oh Aleluya, tú eres grande y poderoso tú eres magnífico Jesús glorioso Jesús poderoso Jesús por darnos vida y vida en abundancia gracias Señor porque somos un solo grupo amoroso podemos amarnos entrañablemente y de corazón puro y sabemos que estaremos pronto juntos para no separarnos jamás por tu infinita gracia recibe la gloria y la honra te damos las gracias en esta noche guarda cada hermano y hermana que nuestros corazones sigan regocijados en tu presencia que caminemos juntos que caminemos juntos hasta el final cuando podamos Padre Celestial recibir la orden tuya y colgar las armas y podamos oír tu voz cuando diga todo ha terminado entra en el gozo de tu Señor te damos gracias porque con anhelo esperamos esa hora gloriosa que no está muy lejos está cerca Señor gracias recibe la gloria y la honra llévanos a nuestros hogares en paz pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo guarda cada ministro Señor llévalos con tu gracia y con tu ayuda gracias Señor que tu ángel nos acompañe provee el transporte para cada uno de tus hijos ahí a las paradas Señor en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén decimos amén hermanos Dios nos bendiga abraza que estén a su lado dígale Dios te bendiga proseguiremos adelante echándole garra a la vida eterna aleluya y Señor bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz hoy yo te canto alabanza agradecido Señor yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio amén y amén gloria yo merecía la muerte Señal que viene de Dios.